Cordial saludo, mi nombre es Mariluz Núñez Hurtado, mi nombre artístico es Mariluz Crochet, soy la representante del colectivo Tejiendo Cultura. Tejiendo Cultura es un grupo de mujeres de la zona rural de Cali del Corregimiento La Leonera, las cuales desarrollamos un proceso de formación artística en tejido artesanal con aguja en la técnica de crochet, donde elaboramos estos proyectos como el que tengo puesto. Y en este proceso se encuentran mujeres de diferentes niveles educativos, diferentes edades, diferentes culturas, ya que tenemos mujeres licenciadas, educadoras, psicólogas. También tenemos a las mujeres que son campesinas, las mujeres amas de casa, mujeres las que quieren iniciar con un emprendimiento. Dentro de este grupo de mujeres que les he mencionado, tenemos mujeres adultas mayor, también mujeres que están en condición de discapacidad, mujeres jóvenes, y hasta ahora este proyecto ha sido dirigido a todas las mujeres del contexto rural. En este proceso aportamos a la recuperación del conocimiento artesanal del tejido con aguja. Las mujeres ahí realizan expresiones artísticas a través de esta formación. Pero además de este aspecto técnico, las mujeres ahí se dan un espacio de diálogo y aprendizaje mutuo. Porque se dan un diálogo entre diferentes culturas y visiones de vida. ¿Por qué? Porque tenemos mujeres campesinas, mujeres que no han accedido a una educación formal. También tenemos mujeres que vienen de la zona urbana. Entonces allí se da un encuentro cultural donde a través de ese diálogo las mujeres expresan sus sentires. También expresan sus emociones, sus problemas. Entre todas nos escuchamos, nos transmitimos y hacemos un diálogo. En el cual aprendemos de la una, de la otra, de cosas, de experiencias de vida. Nuestra metodología de enseñanza en el proceso formativo es guiar desde cero cómo agarrar la aguja y el hilo, tejer los puntos básicos del crochet, su teoría, símbolo y nombre de cada punto. La enseñanza es personalizada, utilizando las diferentes tácticas para que cada una aprenda técnicas. Los niveles son taller básico, intermedio y avanzado. Lo que se aprende en este diálogo de las mujeres que habitan este contexto rural, eso enriquece el proceso creativo a la hora de crear estos productos artísticos, a través de la técnica crochet. Porque a través de esta expresión artística, las mujeres están colocando todos esos sentires, todo lo que se aprende en ese diálogo, lo que están colocando en esa expresión artística, porque van hablando y van tejiendo. Tenemos diversidad de herramientas para elaborar cada producto, como son agujas de tejer, según el calibre del hilo. Utilizamos tijeras, metros, separadores, materia prima con fibras en algodón y acrílicas, según proyecto, asesorios necesarios para su terminal. A través de este espacio artístico, he abierto un encuentro de las mujeres de la ruralidad. Esto es algo innovador, ya que no solo es una oferta cultural, sino que se tiene en cuenta la mujer, que pocas veces son visibles en la zona rural. Para la socialización, haré conversatorios y espacios de socializar con la comunidad, donde les contaré de qué se trata el proyecto, la experiencia, invitar a la comunidad a la exposición de los productos elaborados por las mujeres de la ruralidad, difusión y promoción en las redes sociales, para convocar a estos espacios y también para mostrar en redes sociales lo que se va haciendo el proceso artístico. Por medio de flyer, reel y videos, piezas gráficas. También se van a hacer algunas alianzas estratégicas con organizaciones del territorio, como cooperación, eutopías culturales, como cultura rural, que van a apoyar este proceso. Además de generar un proceso artístico, también se genera un espacio de diálogo y encuentro de la mujer rural. Este reconocimiento aportaría a poder generar una estrategia de comunicación sólida, que me permita llegar a muchas más población del corregimiento. También me aportaría poder tener más insumos para que más mujeres puedan también participar y atender así más personas, seguir capacitándome para poder seguir compartiendo mi conocimiento. Mejorar equipos de grabación para poder brindar un mejor contenido por medio del aprendizaje virtual. Aquí las siguientes imágenes son de la certificación del día 28 de septiembre del año 2023 en Croche Básico a todas las señoras de la zona rural, jóvenes, adulto mayor. Estuvieron presentes en esta gran exposición y certificación de tejiendo cultura. Muchísimas gracias. 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 Gracias.